No estaba todo el día trabajando No sospechaba que estaba pasando Ya no más Ya no más Tus labios me besaban con desgano Creías que comía de tu mano Ya no más No, 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 ya no más Yo sé lo que se siente Yo doy un paso al frente Yo ya no quiero más ser titular Mi corazón es ciego como un topo Te fui sacando fichas poco a poco Ya no más Ya no más Mira, lo siento tanto, lo lamento A tus palabras se las llevo el viento Ya no más No, 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 ya no más Yo sé lo que se siente Yo doy un paso al frente Yo ya no quiero más ser titular No, no, ya no más Se terminó el champán, la lencería Tu paraíso de bijutería Ya no más Ya no más Me dice un golpe bajo Un golpe duro Yo estaba haciendo planes al futuro Ya no más No, 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 ya no más Yo sé lo que se siente Yo doy un paso al frente Yo ya no quiero más El titular Un, dos, tres, tres En el naufragio de mi vida, hay tiburones que me quieren de comida En el naufragio de mi vida, hay mucha gente y pocos salvavidas Nadie en el horizonte que me venga a buscar, tengo que bajar la cabeza y empezar a remar Como una larga despedida, veo a lo lejos a todos que me miran En el naufragio de mi vida, hay muchos planes que van a la deriva Soy persona no grata, no me dejan entrar, mi plata ya no vale en este lugar Yo quise darte lo mejor, salud, dinero y amor Yo ya aprendí la lección, salud, dinero y amor Yo solo cometí un error, por culpa de rock a roll Yo quise darte lo mejor, y ya no puedo, salud, dinero En el naufragio de mi vida, hubo sirenas, pero también ballenas Tuve un cardumen de problemas, quemé las naves y me fumé las velas Mi brújula está loca y es mejor así Que el destino me lleve a donde tenga aquí En el naufragio de mi vida, hay tiburones que me quieren de comida Una botella a la deriva, que va y viene, no veo la salida Nadie en el horizonte que me venga a buscar Tengo que bajar la cabeza y empezar a armar Yo quise darte lo mejor, salud, dinero y amor Yo ya aprendí la lección, salud, dinero y amor Yo solo cometí un error, por culpa de rock a roll Yo quise darte lo mejor, y ya no puedo, salud, dinero, salud, dinero Salud, dinero y amor Vengo empujando de lejos, como un río viejo que no va a parar Unos dicen que soy brusco, porque siempre busco ir con la verdad Yo soy manso entre los mansos, pero si me canso, soy un temporal Tengo el corazón de acero, y mi alma de cuero lleva un animal Y nunca miro para atrás, como un búfalo Es que el instinto puede más, como un búfalo Va a ser mejor, mejor no molestes mi búfalo interior No tengo en la lengua pelos, yo no doy consuelos Si no va, no va No me anden sobrando el lomo, todo lo perdono, menos falsedad Cuando yo doy mi palabra, aunque el cielo se abra, la voy a cumplir Con toda la carne al fuego, pongo sangre y huevo, es lo que aprendí Y nunca miro para atrás, como un búfalo Es que el instinto puede más, como un búfalo Va a ser mejor, mejor no molestes mi búfalo interior No, no, no Y nunca miro para atrás, como un búfalo Y nunca miro para atrás, como un búfalo Es que el instinto puede más, como un búfalo Va a ser mejor, mejor no molestes mi búfalo interior Hermitalia 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 Riendo al soñar con algo feliz ¿Dónde quedó tu hogar? ¿Quién te saludaba al verte llegar? Hermitaño ¿Quién te robó la fe, te desempleó y no le importó? ¿Quién robó el honor y la voluntad del trabajador? Eras un hombre más Eras un hombre más Con tu Navidad, tu mesa y tu pan Tu soledad es de verdad Ya no hay vida Ya no hay vida Ya no hay amor Ya no hay luna ni sol No hay honor No hay nadie mejor Que un ermitaño Que un ermitaño Hermitaño Ya no hay nadie No hay nadie mejor No hay nadie mejor No hay nadie mejor ¿A dónde vas a vivir? Núyendo del sol Como una raíz ¿Hace cuánto que no hablas? ¿Hace cuánto que a nadie robás? ¿A dónde vas a dormir? Riendo al soñar con algo feliz Hermitaño ¿Quién te robó la fe? ¿Te desempleó y no le importó? ¿Quién te robó el honor y la voluntad del trabajador? Eras un hombre más con tu Navidad, tu mesa y tu pan Tu soledad es de verdad Ya no hay piedad, ya no hay amor, ya no hay luna ni sol No hay honor, no hay nadie mejor que un ermitaño Hermitaño Tu corazón te va a engañar Y lo peor es que te va a gustar Vas a creer que estás mejor Vas a ver todo de otro color Así es la máquina, así es la máquina del amor Vas a dormir sin descansar Vas a correr para llegar Vas a buscar una explicación Que cada vez va a ser mejor Así es la máquina, así es la máquina del amor No preguntes cómo, no preguntes qué No tiene sentido, eso es todo lo que sé No busques respuestas o una explicación Todo puede ser dentro de la máquina del amor Vas a empezar a desconfiar Vas a callar sin preguntar Vas a escribir una canción Para buscar una explicación Así es la máquina, así es la máquina del amor Vas a dormir como un campeón Así es la máquina, así es la máquina del amor Vas a dormir como un campeón Vas a dormir como un campeón No preguntes cómo, no preguntes qué No tiene sentido, eso es todo lo que sé No busques respuestas o una explicación Todo puede ser dentro de la máquina del amor Tu corazón te va a engañar Y lo peor es que te va a gustar Vas a creer que estás mejor Vas a ver todo de otro color Así es la máquina, así es la máquina del amor Así es la máquina, así es la máquina del amor Así es la máquina, así es la máquina del amor No confío ni en mi sombra, ni en mi sombra al pasar Tengo el corazón clavado con un viejo puñal Vos sos diferente, eso ya lo sé Pero el mundo cambia y yo cambié con él Amor mío, no confío ni en mi sombra, yo sé No confío ni en las cartas que me puedan tocar Aunque tenga las de espadas no lo voy a jugar Tengo más palizas que gato de almacén Si todos aprenden yo aprendí también Amor mío, no confío y para ti estaré No confío porque alguna vez te di el corazón Vos me hablabas de dinero y yo te hablaba de amor Desde ese momento fue un antes y un después Todo el mundo aprende y yo aprendí otra vez Amor mío, no confío ni en mi sombra No confío y si alguna vez yo vuelvo a confiar Voy a dormir con la ropa listo para escapar Yo le pongo ganas, yo le pongo fe No hay gato encerrado, yo te lo advertí Yo no confío ni en mi sombra, ni mi sombra en mí Yo no confío ni en mi sombra, ni mi sombra en mí Yo no confío ni en mi sombra, ni mi sombra en mí Yo no confío ni en mi sombra, ni mi sombra en mí Sos rara, impredecible, a veces no sé quién sos Tu cara no dice nada y dice tanto de vos Ni amigas, ni enemigas, ni un perro que alimentar Expareja entre las rejas, familia disfuncional Tienes mariposas disecadas contra la pared El balcón cerrado, flores muertas de hace un mes Siempre fuiste rara Extraña como una araña en busca de algún cien pies Te dicen diez veces todo y entiendes todo al revés A veces a medianoche despierto y ahí estás Sentada y muy callada mirándome respirar Tienes todo en cajas de cartón que nunca abrís No puedo llevarte a ninguna fiesta No puedo llevarte a ninguna fiesta Te dormís, siempre fuiste rara O guaranteed existen cuando nadie te quedó No puedo llevarte a ninguna fiesta Without a ninguna fiesta Oh, yeah Sos rara, usas la ropa, tres tallas menos o dos Jodida con la comida, mordisqueas como un ratón Sensible, impredecible, yo nunca te veo venir No entiendo como sabiendo, te sigo queriendo así Tienes muchas puertas que yo nunca quise abrir Yo sé que sos rara, pero vos sos para mí, sos mi amada Nunca quisiste nada de mí 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 La vida es piel, carne y hueso Es tiempo, presión y esperanza Para algunos es solo la mente Para otros es lo material La historia la cuentan algunos Y los que no pueden contar La viven igual Si cuando llegas a tu hogar Cada noche se pensas Un día más, un día más se me va ¿A dónde dejaste tus sueños? Que no los podés encontrar Están en una casa de empeño Con sueños que nadie va a usar Mira si solo existe el tiempo Y lo otro es todo un llamuyo de la sociedad ¿Por qué no reflexionas? Ya no vivas por los demás Si un día más, un día más se te va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tele le habla al vacío y vos te sentás a escuchar Cuando baja el blanco bien frío, al rato ya todo da igual Mejor cambia la perspectiva, te viene siguiendo tu vida Ya te va a alcanzar ¿Por qué no reflexionas? Ya no vivas por los demás Si un día más, un día más se te va La vida es piel, carne y hueso, es tiempo, presión y esperar Hay algunos que todo lo quieren y hay algunos que todo lo dan Si somos esclavos del tiempo, saquemos de todo el jugo antes del final Si cuando llegas a tu hogar, cada noche se pensás Un día más, un día más se me va 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 ¡Gracias! 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 Esbiz, something's coming to you Esbiz, it's ringing deno Esbiz, the tempest high Esbiz, wet across the sky Esbiz, they take you down Esbiz, they drag you around Esbiz, the golden speed tonight Tu Hedges, tu Hedges, tu Hedges que se llama la concha de su hermana. Pero lo falso parece verdad, bajo las luces de la ciudad, almas en pena que nadie ve, gente buscando Dios sabe que, risas histéricas y soledad, así es la noche en la ciudad, promesas muertas antes de nacer y la resaca del amanecer. Y cuando llega el día, cuando llega el sol, ya vas a ver las cosas de verdad, las cosas como son. Viene del campo por curiosidad, a ver la noche de la ciudad, todo lo malo rápido aprendí, quedé varado y nunca me fui, como un insecto en la oscuridad, busco las luces de la ciudad, mi corazón está tan lejos de aquí, son los recuerdos que nunca perdí, porque la noche es fría en esta estación, las horas valen doble acá dentro del corazón. El corazón se enfría sin un buen amor, me cierro el cuello y a caminar hasta que sale el sol. Pibes que piden en la oscuridad, así es la noche en la ciudad, whisky barato sale caro al final, la luz del día te está haciendo mal, el oro falso parece verdad, bajo las luces de la ciudad, almas en pena que nadie ve, gente buscando Dios sabe que, porque la noche es fría sin un buen amor, la soledad es un tiro que te da directo al corazón. Así es la noche en la ciudad, 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 así es la noche en Así, como quiera arroja hacia un lado papel viejo Tengo que decidir hacia dónde voy a ir Si espero un minuto más y doy un paso atrás como vos volás A punto de correr o de sentarme a ver A ver cómo vos te vas, es un paso más, pero vos dudás Estoy solo un paso de olvidar quién soy Estoy solo un paso de decirme voy La noche está a un paso del amanecer Si das un paso más y te equivocas, no vuelves atrás No existe un corazón que sepa pedir perdón Si das un paso más y te desahirás porque perdonás El momento pasó, la magia se terminó Ahora hay que despertar, dame un paso más, deja todo atrás Estoy solo un paso de olvidar quién soy Estoy solo un paso pero no lo doy Tu noche está a un paso de mi amanecer Si das un paso más, un paso a la vez Yo sé que vos podés Estoy solo un paso más, pero no lo doy Estoy solo un paso más, pero no lo doy Estoy solo un paso de olvidar quién soy Parado en la puerta de tu casa estoy Estoy solo un paso de la estupidez Un paso en falso más, por volver a amar ya no puedo dar Estoy solo un paso más, pero no lo doy Beso a mami, beso a mami y mami se van Me voy a trabajar chicos, cuide No hagan dinero, fumen porro, no hagan nada Vamos Empezamos con Hermitario Hermitario ¿Por qué no dice él? Porque es, me olvidé Me olvidé paisano, me olvidé Me olvidé Me olvidé Seguro tu señora lo puso Seguro lo puso No hay nadie mejor, hay que hacerlo otra vez Si Todo, todo Tu soledad Todo, vamos todos juntos Ya lo tenés el ritmo Ahí está, ahí está Hermitario Hermitario Armate un caño Hay papas Hay papas, botellas viejas para ver la gente que chupa la coche puta hijo de puta ¡C 선�io! ¡Gracias a la Mississippi Blue Barn! Gracias.